¡Hola! Soy Alejandro y sean bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal Aprender Cada Día. Cuando estamos aprendiendo a soldar, una de las principales dificultades con la que nos encontramos es la regulación del amperaje. Es cierto que existen tablas y rangos de amperaje como los que traen los paquetes de eléctrodos que nos ayudan a regular el amperaje. Pero los profesionales de la soldadura, para la regulación del amperaje, tenemos en cuenta varios factores. De estos factores os voy a hablar en este vídeo y en al menos una segunda parte, ya que son muchas las cosas que os tengo que comentar acerca de estos factores. Y no me van a entrar en un solo vídeo. El primer factor a tener en cuenta a la hora de regular el amperaje de los que os voy a hablar es la forma o geometría de la unión que vamos a realizar. Existen diferentes tipos de uniones y geometrías. Os dejo un enlace del vídeo donde hablo de ellas. Y no todas las formas o geometrías se sueldan con el mismo amperaje. Si no lo sabías, os diré que hay que variar el amperaje para cada forma o geometría. Estas son las formas o uniones más utilizadas. Tenemos la unión en ángulo, que puede ser con un ángulo 2, 3 o incluso 4. También las podemos tener a tope con chaflán. También las podemos tener a tope sin preparación de bordes. Y también las podemos tener en solape. Hay más tipos de unión, pero estas son las más habituales, las que más fácilmente os podéis encontrar. Antes de continuar, debéis tener claros los siguientes conceptos a la hora de soldar. Lo que es el baño de fusión, que después se convertirá en el cordón de soldadura. Lo que son los bordes de las chapas a unir y lo que es el arco eléctrico. Cuando estamos soldando, debemos de fijarnos en ellos. En esta animación que he preparado, podéis ver como el arco eléctrico tiene energía suficiente para fundir ambas chapas. Así debería de ser, ya que significa que llevamos los parámetros correctos. Y estamos consiguiendo fundir las dos chapas porque estamos llegando con el arco eléctrico a los dos bordes de las chapas. Esto puede parecer muy obvio, pero cuando se está soldando no se tiene tanto en cuenta. Quiero decir que cuando estamos aprendiendo, nos cuesta fijarnos en este aspecto. Fijaros en este arco eléctrico. El arco eléctrico no tiene fuerza para fundir los dos bordes. Va saltando de un lado al otro. El baño de fusión es más pequeño y no funde las dos chapas, lógicamente. Como movemos ligeramente la mano mientras soldamos, el arco eléctrico salta de una chapa a otra de forma irregular. Y claro, el resultado está lejos de ser una soldadura homogénea. Es una soldadura irregular con un poco de metal en cada chapa, pero sin soldarlas juntas. Es lógico pensar entonces que para que el arco eléctrico consiga fundir ambos bordes y en definitiva ambas chapas, necesitamos subir el amperaje. Vamos a ver ahora esta soldadura que suele dar bastantes problemas cuando se está aprendiendo y a ver si con estos ejemplos que os estoy preparando os resulta más fácil. Estamos viendo como el arco eléctrico tiene energía suficiente para fundir tanto la chapa inferior como la chapa superior. Esta es una orientación de cómo se vería el baño de fusión en el interior. El calor sube hacia la parte superior, por eso el baño de fusión es un poco más alto en este caso. Y el resultado del cordón sería algo con una geometría similar a esta. Lo mismo de alto que de ancho. Esto para unos parámetros correctos, ¿de acuerdo? Con una regulación correcta, separación correcta, etc. Vamos a ver ahora qué pasa, que os suele pasar mucho cuando tenemos un amperaje que no es el adecuado, que es escaso. Lo que va a suceder es que el arco eléctrico, bueno, lo que era correctamente antes, ahora lo reducimos el amperaje, vemos como nos vuelve a saltar el arco eléctrico de la chapa superior a la chapa inferior. Nos crea un baño mucho más pequeño, ¿de acuerdo? A veces en la parte de arriba, a veces en la parte de abajo, y no funde las dos chapas como si nos pasaba antes. ¿De acuerdo? No conseguimos unir ambas chapas. El metal se queda solamente en un lado. Es habitual, sobre todo con el estrodo, que el metal depositado se quede en un lado solamente, probablemente abajo. Y cuando retiramos la escoria, observamos que el metal está solo en un lado. Evidentemente necesitamos subir el amperaje. Este fallo es muy común. Y es porque tenemos en la cabeza, cuando estamos aprendiendo, que la geometría no importa, que podemos soldar todas las geometrías con el mismo amperaje. Espero que con esta explicación que vais a ver a continuación, entendáis el porqué esto no debe ser así. Para entenderlo, os voy a explicar cómo recorre el calor la chapa según la geometría. En este caso tenemos una soldadura a tope sin preparación de bordes, con un espesor de 4 milímetros y vamos a imaginarnos unos 60 amperios. Los datos son solo orientativos para este vídeo. No lo toméis al pie de la letra. Eso sí, llevamos unos parámetros correctos. Velocidad, inclinación, longitud, etc. Podemos ver en color rojo el metal base en estado sólido, caliente. En naranja, más caliente, pero sigue siendo sólido. Y en color amarillo, el baño de fusión, que ese sí está en estado líquido. El calor se transmite alrededor del arco eléctrico y se puede decir que se pierde por la derecha y por la izquierda. No nos sirve para fundir el metal en este caso. Los colores solamente los he puesto para que entendáis cómo funciona el efecto del calor. En realidad, lo que veríamos sería nada más que el baño de fusión, ¿de acuerdo? Bueno, el baño de fusión y las chapas. Pero el calor está ahí afectando. Realmente está perdiéndose por ahí el calor que produce el arco eléctrico. Es muy importante tener esto en cuenta para entender esto que os trato de explicar. Si nos fijamos, ahora he añadido una chapa más en forma de ángulo. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede? Que he cambiado la geometría, pero no he cambiado el espesor, solo la geometría. Ahí quiero remarcarlo. ¿Qué sucede en esta ocasión con el calor necesario para fundir el metal? Pues, como nos pasaba antes, en la parte inferior sigue pasando lo mismo, ¿verdad? Se sigue perdiendo el calor por la parte de la derecha y por la parte de la izquierda. Pero, lo que no tenemos en cuenta cuando estamos aprendiendo es que hemos añadido una chapa más y ahora el calor también se pierde por la parte superior. No solamente por la parte inferior. Mientras que antes teníamos dos tonas por las que se perdía, ahora tenemos tres tonas por las que perdemos el calor. En consecuencia, para el mismo espesor, pero con más caminos a calentar, necesitamos subir el amperaje. Si fuera con cuatro caminos, todavía perderíamos más calor. Por ejemplo, podríamos subirlo de los 60 amperios que comenzamos a 80. Esto, recordad que es una estimación para el vídeo. Os recuerdo que valoro mucho vuestros comentarios. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!